Pues vamos allá, os voy a dejar ver esto. Volvemos a estar con Takaruku, aquí, en nuestra aldeita, y teníamos una misión de aldea aquí para hacer, que es la que acabamos de hacer, y después iremos a explorar esto, pues no sé, veremos, primero vamos a hacer la aldea y luego lo gestionamos, creo que tenía todo creado, vale, pues vamos allá. La misión que voy a hacer creo que es la de... supongo que habrá que limpiar el río así, porque creo que hay animales que están mal, o el agua es... no sé, hay animales enfermos que entonces supongo que se roba así. Ven aquí. No lo veo. Yo soy más rápido que las cabritas. No puedo ir por aquí. Y así murió Takar. ¡Vaya hostia! Esto es de los míos. No, esta zona tiene que ser completamente mía. Lo robo yo. Y vamos para aquí. Aquí parece ser. Será abajo. Vamos a intentarnos suicidarnos. Vaya. Ah, bueno, esto es uno. Joder, me gusta, ¿eh? Otro oso, ¿por qué siempre...? Pobres osos. Ya que estamos, cogemos. A ver, ¿qué es lo que nos enferma? Vete. 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 Tío, ahí tienes que espabilar. Somos cazadores, a veces en nuestra cara, a veces así, pues... Pues no, no puede ser. No puede ser. Ahora, ¿para dónde? Correcto. El cocodrullo que maté esa vez. Te voy a dejar esta vez. No hay muchos, ¿eh? Me sorprende que el caladrero es el típico. Tigre. ¡Aquí! Vale, sí, ahí. Putos perros. Aquí han desaparecido las huellas. Ya está ahí. No, ya está ahí. Me tardo. Es que... Tío, te das la vuelta de bien. Vale. ¿Qué es esto? ¿Serán de mamut? Setas. Setas. Vale, o sea, que se están envenenando por comer setas. Vaya forma. Esto no lo he usado casi nunca, porque como además luego se frena y en otros haces eso y va más rápido. Va para abajo. Va para abajo. Como ha dicho, cueva. ¡Joder, el oso! ¡Vaya caminata! ¡Se ha metido! ¡Osito! ¡No, no, no! ¡Tienes polvo! ¡Aquí! ¡Es que ni Legolas! ¡Es una puta pasada! ¡Cómo no tengo pillado el truco a esto, eh! O sea, que cogeis de estas gallitas... ¡¿Cómo lo coge?! ¡¿Cómo lo coge?! ¿Estaba rico? Bastante manejo. ¡Vale! ¡Vale! ¿Qué hay ahí? Vale, creo que lo estoy haciendo bien. ¡Esto es de los míos, eh! ¿Qué te pasa, Mio Winja? ¡Qué te pasa, Mio Winja! ¡Vale! 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 ¡Vale bonito! ¡Vale! 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 Por eso salían las huellas, porque vamos a ir a los arbustos. Voy a coger un poco de esto. Creo que son todo colmenas, ostras. Uy, siabaca, da guadaosa. Ese cabrón se ha levantado. No, mira, la trampa. Vale, vale, vale. Vale, vale. ¡Dios, ninfas del demonio! ¡Sal de ahí! ¡Guala! ¡Dios, qué cabrón! Ya lo siento. Se me ha subido un parito de estos tan buenos, tan buenos que tengo. Y me está rompiendo las figuras que tengo. Lo peor es que ha aprendido a dejar calva a una figura y sube, le quita el pelo. Y me lo tira el cabrón del... Y se pira. Es que es un... Tú, toca pelotas. Es que... Y aquí tengo. El pelo de... ¡Ah! Ah, no! Ah, no... Me voy a hacer esto con él algo para que si no me voy a pasar. Eso era... Uno. ¡Ah! 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 Un punto de palmar, ¿eh? ¿Algo que pueda mejorar? Creación, ¿eh? ¿Ves? Cinturones de lanzas, carcaja... Y esto lo lograré cuando haga la misión de las águilas. ¿Qué pobre vas a quemarnos? ¡Var, baby! Esto todo coge fuego. Vamos a ver si he cambiado la rampa. ¡Está desorientado y pobre! Con el fuego. ¡Pobre osito! ¿Qué? ¿Eso tronso? ¡No! ¡Vale! ¡Hostia! ¿Y esto? Ah, sí, la otra misión que tenía. Que tengo que recoger setas corazón de luna para el recién nacido. Para que tenga buena suerte. Vamos a ir ahí también. ¡Mira, Manny! ¡Hola, Manny! ¡Santa! ¡Para que no me has quedado! Tigre, estás un poco gordo. No puedas nadar. O sea, yo sí estoy en los gulsos. ¿Si me paso el día corriendo? Bueno, vamos a por las setas. Para que tenga un buen nacimiento el chico. ¿Han visto parteras? Han dicho, hostia. Para rato no quedaría aquí. En esta no he sido tan nueva la semana. Mierda. Come el ciervo si quieres. ¡Oo! 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 ¡Winja! ¡Oo! 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 Se ha enfadado hoy. Le he hecho quita y le he hecho... ¡Pues ya no ve! Cazado. Este da plumas normales, creo. Pero bueno. Lo ha esquivado por corto. Básicamente. Lo tonto que era el activado. Lo tonto que era el activado. El activado. El activado. ¿Y esto es? ¿Spaleta! ¡No! ¡Tigre, tu puta madre! ¿Yo qué? Es que... ¡Te he matado yo, eh! No, el tigre. ¡Tigre, tigre! Los mamuts pensaba que serían más duros, eh. Pero ostras, les metes en la cabeza y caen. Ahora luego hago un mamut ahí, 28. Supongo, no sé si necesitaré para alguna cosa. Piel de Jack. Eso sí que tengo que matar. Igual para una de estas cosas, pero... Bueno. Vamos a hacer esta. Seta, corazón de lucha. Otro mamut. Y el que canta es Wade. Mamut, por ahora no veo que se necesite. Igual para la aldea. Vamos a ver. Piel de carne de oso. Piel de lobo con rayas. Ciervo. Igual sí. Por si acaso. Voy a asegurarme. ¡Uuuh! 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 Bien, veo que... También tiene mala leche. ¡Uuuh! ¡Uuh! 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 Come más, chaval, come más. Porque si no... Porque si no... Sin la carga no eres tan fuerte. Sí, sí. Ahora vamos a la cueva. Que poca cocina. La típica cueva que he estado un montón de veces, pero no sabía que había que hacer. Total... Luego la desbloqueas con esta... ¿Ves? Porque esto estaba tapado y no se podía pasar cuando venía aquí. Y yo decía... ¿Qué demonios es esto? Cobijo mansi. ¿Qué es eso? ¿Es un tigre? No, es un lobby. No, es un lobby. ¡Me cago en la puñeta! ¿Le he echado una fucha con fuego? ¡Qué hostia he hecho! ¿Son estas brillantes las setas? No, no, no. Igual se puede subir. Sí, wait, sí. Qué muy buen día. Buenísimo. Cuatro mil litros por metro cuadrado de lluvia. Buenísimo. Claro que sí. Hay un oso aquí. O sea, ese es un oso. Vale, me caes. Simplemente tengo que coger cinco setas. No será tan complicado. Pero quiero asaltar ahí. Es que parece que estuviera ahí agarrándonos a los pisos prácticamente. Es que de hecho está aquí abajo. No, no bajas. No, 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 no. Wait, wait. No me va a pasar nada con el oso. No te preocupes. No me va a pasar nada. Dijo el puto flipado de... Es que no sé si era un oso de las cavernas. Que si era eso, igual debería echarle cebo. ¿Y por qué por aquí no entra mi amigo? Vale. ¿Y este? Es un... Voy ahora por el oso. Ya sois como sois. Me pico y... Lo voy a... De hecho le voy a echar cebo para pillarlo. Wait. ¿Qué pasa? Chico. Estás muy gritón. Debo 3. Con esto 4. No se lo escucha cerca. Tampoco puedo colocar trampas. Me pico. ¡Aaaah! ¡A CUERRIR! ¡Uy, uy, uy, uy! Que se pone arisco. Yo me voy antes de que... ..me pueda comer. Vale. Terminado. ¿A la entrada? ¿Por aquí? Puede serlo, puede serlo. Ahí va. Había un oso del popón. Perfecto, me parece. ¡Suscríbete al canal!